Este día se llevó a cabo el segundo diálogo y mesa de análisis. Pues esta mesa de análisis es entre los trabajadores y además las autoridades de la empresa portuaria Quetzal, que analizan obviamente el usufructo brindado a una firma española. Luego de siete horas de discusión, los trabajadores, delegados del gobierno y autoridades de la empresa portuaria Quetzal alcanzaron igual número de acuerdos, según consta el acta levantada en esta segunda reunión sobre el usufructo entregado a una firma española a través de la terminal de contenedores Quetzal. Al inicio de la reunión, los representantes de los trabajadores estuvieron de acuerdo con la presencia de los medios de comunicación en sala. Sin embargo, el delegado del Ministerio de la Defensa, José Antonio Lemus, se pronunció totalmente en contra, incluso amenazando con retirarse de la mesa y regresar cuando los trabajadores expusieran sus puntos a los comunicadores. ¿Están los medios aquí? ¿Puede ser de ti? ¿Está bien contra el boliado? No, perdón. Lo que quieren hacer ahorita, aquí están los medios. No estamos formalizados como reunión. ¿Quieren hacer ustedes ahorita? Nosotros nos retiramos como mesa, porque no es parte de lo que dijimos que íbamos a hacer. Ustedes hacemos todo su tiempo, estamos medios, pueden hacerlo. Bueno, entonces, plantean a ellos sus inquietudes y después, cuando hayan terminado, tenemos como mesa. En el acta final de esta segunda reunión se consensuaron solo siete puntos, entre ellos la exigencia de los sindicalistas hacia los facilitadores para que entreguen la documentación que permita justificar por qué se oponen al usufructo e informes financieros de los últimos diez años. Por su parte, los empleados piden a las autoridades de la portuaria que también justifiquen por qué es viable haber firmado el acuerdo con la empresa española en busca de encontrar consensos. Otro de los puntos establece que la delegación del Ministerio de Trabajo informe si se inició o no proceso administrativo en contra de algún trabajador. Los representantes de la empresa portuaria manifestaron que la documentación no entregada es motivo de la capacidad limitada de reproducción de documentos y que esta había existido una negativa por parte de recibir la documentación por medios electrónicos. Asunto que las autoridades de la empresa portuaria que se han considerado no razonable. Quedó planteado entonces que toda la documentación requerida va a ser entregada. Los trabajadores solicitaron también que el convenio suscrito el 10 de agosto y que dio origen a la mesa de diálogo sea entregado el próximo viernes con la firma del presidente Otto Pérez Molina, ya que ese mismo día se realizará la tercera reunión de la Junta. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.